No, todo bien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende del Garek que estén viendo este video. Bueno, hoy vamos a jugar en Mortal Kombat. Bueno, veamos cómo es. Yo seré con Glau. Pues, yo también. Ajá. Juguemos en... El portal me gusta. Sí, a mí también. Es mi favorito. Ajá, cargando. Carguen rápido. Jeje. Vamos. Esto tiene que ser una broma. Por fin. No, si puede. No, si puede. Wow. Todavía no peleamos. Wow, ay, esto... ¡Ah! Ya basta. ¡Ainú! Oye, me haces daño. ¡Au! ¡Me lastimas! ¡Au! ¡Ya basta! ¿Qué dice que ya? ¡Ainú! ¿Qué es en serio? ¡Mané! ¡Tú, ya has hecho! ¡Tú, ya! 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 ¡Aaah! 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 ¡Ya estoy en peligro! ¡Aaah! ¡No se vayan! ¡Mmm! ¡Te voy a ganar! ¡Aaah! 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 ¡Ven danza! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esto es por lo que me hiciste! ¡Aaah! ¡Y esto también! ¡Aaah! 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 ¡Ya dije que no más! ¡Aaah! ¡Esto es por lo que me hiciste! ¡Aaah! 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 ¡Estás en peligro de extinción! ¡Aaah! ¡Te voy a golpear más de cien veces! ¡Aaah! 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 ¡Esto es por todo lo que me hiciste! ¡La primera ronda! ¡Aaah! 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 ¡Esa fue mi venganza! ¡Para que aprendas! ¡Aaah! ¡Libra! ¡Eso es lo que yo soy! ¡Aaah! ¡Demonios! ¡Aaah! 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 ¿Qué fue eso? ¡Aaah! ¡Una piedra! ¡Aaah! 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 ¡¿Por qué?! ¡Aaah! ¡No! ¡Esto es lo que... ¡Dé! 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 ¡Aaah! ¡Buen! Ahora hagamos hermano! Seleccionar el jugador Oye, está cargando más rápido esta vez Bueno, esta vez nosotros seremos Liu Kang Está bien, yo seré Liu Kang Bueno, ¿ahora cuál? ¿Un random? Sí Muy bien Ah, ¿cuál fue? No lo sé, no vi Rápido Esta es mi venganza Ay, ya basta, déjame pasar Por tu culpa Oye, ¿se vio nuestra cara? Espero que no Yo creo Oye, ahí no va Ahí sí va Ok, claro Le falta una Oye, ¿estás loco? Lo estás poniendo re mal A ver Así es como va Esto es lo que te mereces Denle like si creen que esto es una presencia Ya basta Estás en peligro Estás en peligro No hay forma de que me ganes ya No hay forma No hay forma Si, Liu Kang Yo soy Liu Kang Oye, eso es lo que te mereces Eso es lo que te mereces Like si creen que eso es lo que se merece el bobo ¿Por qué cada vez que das un golpe así? Se cae la cámara Oye, deja de atacar Estoy arreglando la cámara El televisor se mueve No Ah, creo que ya sé Ay, tú eres quien se mueve Haces que el temblor mueva la silla En la que está Uf Esto da una pesadilla Hacer esto No, Mane Ay, perdón ¿Quién es Mane? Mane es el jugador de fútbol Eso te mereces Te lanzaré tantos huesos como quieras Aquí tienes Ya basta, ya basta, ya basta Ok, ya Atacamos muy fuerte Demonios No quiero con ataques con una espada Así que yo lo haré primero Aunque yo ya lo hice No Así es como se gana ¿Me entendiste? Bueno, ahora Random No, esta vez Elijamos El que me guste A mí Y esta vez Tú serás Liu Kang y yo Kung Lao ¿Ok? Ok Oye Muy bien ¿Ahora qué le hice? Oye, elegiste a Kung Lao Que no Que sí Oye, mira lo que hiciste No pasa nada Cuando oprimo X No Yo fui quien oprimió X Bueno Apartar No es falsa Ya alcanzaré Ya alcanzaré Muy bien ¿Quieres un hacha? No será un hacha Voy a ser la muerte La muerte va a venir por ti Y seré yo ¡Au! ¡Rápido! 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 Sí, hay otro que se me viste. Qué miedo es. Ya te he dicho que basta. Muchas veces. Tenía que irse. Te dije que basta. Tengo unas dagas. Oye. Tengo unas dagas. Vamos. Debo tener esas dagas. Esas dagas eran mías. ¿Me entendiste? Me entendí.